Hola amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo otra receta tradicional de aquí del estado de Chihuahua. Estas son unas riquísimas flautas rellenas de carne deshebrada. Tienen algo de especial y de peculiar. Los ingredientes que van encima de las flautas son un poco diferentes a muchas flautas que yo he visto de otros lados que son igual de ricas. Pero bueno, como tengo ya un videito de una receta tradicional de aquí del estado de Chihuahua y muchos de ustedes me hicieron el favor de comentarme que querían que les siguiera compartiendo recetas de acá pues con muchísimo gusto yo les voy a dejar esta receta que aparte de ser muy rica es muy económica y aquí en Ciudad Juárez hay muchos lugares que venden este tipo de flautas. Bueno, los voy a dejar como siempre les digo con el paso a paso y los ingredientes de esta deliciosa receta. Bueno amigos, esta es la carne que vamos a utilizar para hacer estas ricas flautas. Esta carne se llama falda de res y esta la voy a poner yo a cocer para deshebrarla. Pueden utilizar este tipo de carne o también pueden utilizar brisket o alguna carne que se deshebre pero esta carne en especial es la que a mí me gusta para hacer estas flautitas. Utilizaremos tortillas, te recomiendo que consigas tortillas especiales para flauta o si no consigues ese tipo de tortillas pues que sean tortillas del día, que estén calientitas. Repollo Tomate, ojito mate rojo Aguacate Cebolla Chile de árbol seco Cuerito de cerdo en vinagre Comino molido Y palillos Pondremos una olla con agua a hervir Ahí le vamos a incorporar un trocito de la cebolla Y ahí pondremos pues nuestra carne Nuestra carne falda de res a cocer Aproximadamente esta carne se tarda entre 3 o 4 horas de cocción Pero si tú tienes una olla exprés Pues es muchísimo más rápido su cocción Miren amigos, mientras está cocinando nuestra carne Yo voy a aprovechar y ya puse otra sartén con agua Para poder hacer nuestra primer salsa Ahí voy a poner nuestros tomates o jitomates rojos Junto con el chile de árbol seco Y lo voy a dejar hervir para hacer esta riquísima salsa Como pueden ver ya están cocidos los tomates y los chiles Ahora sí vamos a llevarlos a la licuadora Y bueno aquí en la licuadora yo puse los tomates, los chiles, agua Y suficiente comino molido El comino molido es el que le va a dar ese sabor tan rico y tan peculiar Claro y sin olvidar de ponerle la sal Y así es como nos queda nuestra primer salsa para estas deliciosas flautas Para este segundo acompañante de nuestras ricas flautas Vamos a hacer el típico guacamole Pero este no va a llevar chile Simplemente llevará aguacate, suficiente aguacate, agua y sal Esos son los únicos ingredientes para hacer esta segunda salsa para nuestras flautas Y bueno amigos así es como quedan estas dos deliciosas salsas indispensables para acompañar estas deliciosas flautas Y como pueden ver yo ya me adelanté y tengo ya aquí los cueritos en vinagre ya cortaditos Y el repollo también finamente cortado para acompañar las flautas Nuestra carne ya está lista Lo único que voy a hacer es que la voy a deshebrar para rellenar esas riquísimas flautas Ahora sí amigos vamos a hacer nuestras flautas Yo te recomiendo ponerles un palillo para que al momento de freírlas no se les salga la carnita Aunque la tortilla está calientita pues sí puede pasar eso Así es que si tú tienes mucha práctica bueno no se los pongas Pero la verdad yo sí se los pongo y a mí me ayuda mucho Pondremos a calentar una sartén y le pondremos suficiente aceite para freír nuestras flautas Recuerden amigos muy importante quitarle los palillos No se me vayan a ahogar o se vayan a quebrar una muela Ok acuérdense vamos a retirarle todos los palillos a nuestras flautas Y bueno así es como se preparan aquí Lo primero que le vamos a poner es nuestro repollo lavadito Unas rodajas de tomate Los cueritos Un poquito de sal Guacamole Salsa Y listo amigos así es como nos quedan estas deliciosas flautas de carne Como ven está súper fácil y sencilla la receta La verdad aquí es muy común comerlas Así es que esta receta se la dedico a todos los amigos que me pidieron que hiciera más recetas De aquí del estado de Chihuahua Muchísimas gracias Y como siempre les digo ya saben Denle like al videito Suscríbanse al canal para que no se pierdan cada una de las recetitas que hago especialmente para ustedes Compartan Y ya saben les mando muchos besitos Y nos vemos en el siguiente videito Bye